¡Suscríbete! 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 Acá va acá, se cierra, para la izquierda, buena más, se cierra, para el principio, aquí está, arrasante a la derecha, buena más, poco tarde, se cierra, arrasante a la izquierda, buena más, se cierra, prestando, para la derecha, buena menos, se cruce, derecha, buena menos, se cruce, para la izquierda, buena, no cortar, uno, derecha, abrirse, derecha, acá, cruce, para la izquierda, rápida, menos, se cierra, abrirse, izquierda, rápida, menos, se cierra, no cortar, apunto, para la derecha, rápida, menos, se abre, abrirse, uno, arrasante, derecha, rápida, agua, de cierre, o corra, acatar, para la izquierda, guarda, en quinta, de cerra, poco, uno, cortar, dos, A la izquierda rápidamente se cierra, frenazo 4095 Bueno, perdimos ahí un segundito